Ahora lo que vamos a hacer es hacer un poco de resaca del Mundial. Hemos hablado al inicio del directo un poquito del tema Mundial, ¿vale? Hemos empezado hablando un poquito del tema Mundial, pero vamos a hacer un poquito de más resaca, ¿vale? De más resaca quiero decir, bueno, pues lo que ha dejado el Mundial, pero sobre todo la exhibición ayer protagonizada por Tadipo Gachar en Zurich. 100 kilómetros en fuga, o atacó, falta de 100 kilómetros, 80, 80 y largos en solitario en cabeza de carrera. Llegó a perder, llegó a tener solo 37 segundos en la última vuelta, que algunos echaron las manos a la cabeza y confiaban poco en el bueno de Tadipo Gachar, etc. Exhibición, Tadipo Gachar, ya lo dijimos ayer. Un 2024 de ensueño, histórico, no solo el triplete, dos grandes vueltas Giro Tour y el Mundial, sino ahora mismo una clásica, la Lieja. Queda por correr todavía y Lombardía, donde parece que va a estar, según lo que se había comentado. Y puede batir todavía a Marre. 23 victorias esta temporada, puede alcanzar las 26 si finalmente va a las tres carreras que tenía en su calendario antes de ganar el Mundial, quiero decir, y la gana, ¿vale? Pero puede llegar hasta las 26 victorias y es que ya se acaban los calificativos, ¿vale? Se acaban los calificativos por completo para este chaval. 26 añitos recién cumplidos y una carrera por delante yo creo que enorme. Pero bueno, la gran pregunta también es, ¿estos prodigios hasta qué edad van a competir? Porque esa es otra pregunta que nos llevamos años haciendo, ¿no? Si estos chavales que salen tan jóvenes, aunque Tadipo Gachar solo lleva seis temporadas como profesional, es decir, no es un Renko, no es un Carlos, no es un Ayuso que aparecieron antes, sino que Tadipo Gachar realmente subió con 20 añitos, lleva seis temporadas como profesional, 19 añitos me parece, no 20, 19 añitos, ¿hasta dónde van a alargar su carrera, no? Dice Chava, Indurain con la edad que tiene ahora Pogacar solo tenía dos etapas en el Tour y poco más. Claro que si nos ponemos a comparar es una auténtica locura, es una auténtica locura. Ahí la verdad es que el tiro está muy bien tirado, Chava. Fijaros, Tadipo Gachar, el nuevo campeón del mundo, tiene tres tours de Francia con 17 victorias de etapa, un giro de Italia con seis victorias de etapa. Aquí no pone las victorias en Vuelta a España que tiene, que si no me equivoco eran 2-3, ¿no? Si no me equivoco eran 2-3 del único año que corrió Vuelta a España, creo que sí, ¿no? Tiene un tour de Flandes, tiene dos Liejas-Bastoña-Lieja, tiene tres Islombardía, que pueden ser cuatro, tiene dos Tirreno-Adriático, tiene dos Estrada-Bianque y tiene una Paris-Nice, ¿vale? Solo le quedan dos monumentos por conquistar, Paris-Roubaix y Milan-Sanremo, ya lo sabéis. De hecho, habló hace poco en una entrevista en Canadá de Milan-Sanremo que le quitaba un poco el sueño, en este caso, que le impedía dormir, ¿no? De a ver cómo iba a ser capaz de ganar una Milan-Sanremo. Bueno, yo creo que lo va a acabar consiguiendo, tanto Paris-Roubaix como Milan-Sanremo, pero bueno, ya lo iremos viendo. Pero es que yo, para mí, es el ciclista con el palmarés más importante jamás visto. No sé si coincidís conmigo o no, pero yo creo que es el ciclista con el mejor palmarés jamás visto, ¿vale? En el día de hoy ha salido esta tabla del medio Prestige-Leish-Ginstein, como se diga, en el que ya sitúan a Tadipo Gachar como el mejor ciclista, la temporada 2024 de Tadipo Gachar como la mejor temporada de cualquier ciclista, esta clasificación la hacen por puntos, ¿vale? Por puntos, ¿vale? Adelanta cualquier temporada de Eddy Merckx desde el 69 hasta el 74, faltando a un Lombardía, ¿correcto, chavo? Faltando a un Lombardía, ¿vale? Pero es la mejor temporada, 589 puntos, con todo lo que ha ganado, que son 23 victorias, ¿vale? 23 victorias, entre ellas, repito, un monumento, el Giro, el Tour y el Campeonato del Mundo, ¿vale? La mejor temporada de Eddy Merckx, si tiramos de punto, sería la de 1972, no fue la temporada en la que ganó el Campeonato del Mundo, ¿vale? No fue la temporada en la que ganó el Campeonato del Mundo, en la que hizo el triplete, que fue en 1974, la última que aparece ahí. Ahí Eddy Merckx, en cuanto a puntos, hubiera sumado 585 puntos, la segunda, 1973, la tercera, 1970, la cuarta de Eddy Merckx, 1971, 69, y la peor precisamente, la que hizo el triplete, 1974. Y ahora hablaré ligado a esto, de ese alfario, maldición, etcétera, etcétera, que muchos ya están hablando que, ojito, a lo que puede arrastrar a partir de aquí, o en lo que pudiera caer a partir de aquí, el bueno de Tadej Pogacar, ¿no? No sé si eso es creíble o no es creíble. Ya hemos visto como la maldición del arcoiris, en este caso, yo creo que en los últimos años ha caído con Renko y Bene Puli, y con Mati Van Der Poel, yo creo que ha caído, en este caso. Aquella maldición que decía que la temporada, que aquel ciclista que ganara el Campeonato del Mundo, la siguiente temporada, que vistiese el maillot, era una temporada desastrosa. Yo creo que eso ya ha quedado en el pasado. Y Tadej Pogacar, la maldición de la que ahora hablaremos, yo creo que también la puede dejar atrás. Tal y como está, veo complicado que en 2025 empiece la decadencia de Tadej Pogacar. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo así, ¿vale? Yo lo veo así. Así que eso, que a la pregunta... Si estamos ante la mejor temporada de la historia del ciclismo, quiero decir, personificado en Tadej Pogacar, pues según muchas clasificaciones, sí, estamos ante la mejor temporada de la historia de un ciclista. Tadej Pogacar, aún por competir en Islombardía, el último monumento de la temporada, supera la temporada 1972 de Eddy Merckx, donde sumó 585 puntos UCI, o hubiera sumado 585 puntos UCI. Tadej Pogacar, ahora mismo a falta de Islombardía, suma 589 puntos UCI, ¿vale? Para muchos los puntos UCI son poco importantes, pero también hay que darle su valor, en este caso, ¿vale? También hay que darle su valor. El año pasado, el mejor equipo según la UCI fue el UATI Emirates, para muchos, por haber ganado las tres grandes vueltas, fue el Bisma Elisabai, o el Jumbo Bisma, que se llamaba entonces, todavía. Pero, bueno, pues es lo que... Esta es la maldición de las que hablabas, ¿vale? Marca publica hoy, la triple corona tiene trampa. La maldición que acecha ahora al rey Tadej Pogacar. Después de que Merckx y Roach la consiguieran, sus carreras fueron en defenso. Yo creo que la edad de ambos era distinta. No tengo ahora mismo el dato de a qué edad Eddie Merckx, en 1974, ganó la triple corona, ni a qué edad, en 1987, creo recordar que fue Stefan Roach, ganó la triple corona. Pero, ahí queda también la información, ya digo, que firma Nacho Lavarga en Marca. 74-87, lo he dicho hoy. Dice, una cifra única en el ciclismo, un registro meritorio, con Tadej se puede sacar cifras y récords de cualquier esquina, como este año ha sido también el primer esloveno en conseguir un mundial, o que gracias a él y a Primo Roglic, ganador de la vuelta, Eslovenia es el único país de la historia en ganar las tres grandes y el mundial en una misma temporada. Pues sí, correcto. Ayer no caí yo en eso. Pero, como decíamos, la triple corona tiene trampa. Desde el que el caníbal o Roach la consiguieron, sus carreras cayeron en picado. Nunca volvieron a ganar un mundial o una grande. El belga solo pudo subirse una vez más al podio. Segundo en la vuelta del 75, y aunque esa temporada ganó San Remo, Flandes, Amstel y Vieja, ya no volvería a conquistar un nuevo arcoiris, o rondas de tres semanas. Cuando hizo la triple corona tenía 29 años. Fijaros lo que he preguntado yo antes, pues 29 añitos. Cuidado con la estadística. A Roach le pasó algo parecido. Desde el 87, cuando tenía 28 años, dos años más que Tadipo Gachar, e hizo el triplete, hasta 1993, en el año en el que se retiró, su mejor puesto en grandes vueltas fue el noveno, y tampoco se subió al podio de un mundial o monumentos. Al menos ganó la Izzulia en el 89. Una maldición que persiguió a las dos leyendas y que parece complicado que ahora perjudique a un Pogacar que a sus 26 años solo necesita ganar Rubé, San Remo y Vuelta a España para hacer el check en todas las grandes. Una gran vuelta y dos clásicas, dos monumentos para haber conquistado lo mejor del calendario. La maldición del arcoiris para esos ciclistas que no son favoritos, que con el Mayota, aunque no sean favoritos, están más vigilados. Pequiquilias, temporada excelente, pero le falta la Vuelta a Burgos. Bueno, no ha estado nunca, ¿no? ¿Ha estado alguna vez Pequiquilias? ¿Ha estado alguna vez en Vuelta a Burgos? Yo creo que no, ¿no? ¿Taddea ha corrido Burgos? No sé. A ver. ¿Ha corrido Burgos? No, no, dice Chava que no. Pues yo creo a Chava. A pie juntilla, creo a Chava. A pie juntilla, claro que sí. Creo a Chava. Pues nada, que se anime con Burgos. Puede ser un objetivo también para 2025 para preparar Vuelta a España. Ojo, no es coña. Si viene a Vuelta a España tendrá que prepararlo, ¿no? Pedriño, rayista 999. Gracias por darle ahí a follow. Supongo que le pillan el calendario de Criterions. Bueno, pero no es coña lo que voy a decir. Si va a ir, supuestamente va a venir a Vuelta a España 2025, Burgos suele ser una buena preparación para ir. No sé, no sé, no sé. No sé, preferirá ir a altura después del tour. Bueno, sí, queda tanto, queda tanto. Han hablado, después de lo de ayer, Merckx y Roch, ¿vale? y dar la bienvenida a Pogachar a su carita, a la barra del bar donde están ellos. Todo el mundo decía que ya no era posible. Lo que ha hecho es realmente increíble. No tengo palabras para describirlo. Ha dicho Merck, el de Parisien. Hay que estar loco para hacer lo que hizo. Cuando atacó comencé a temer por él. Le aseguré que Taddei se había marchado demasiado pronto. Normalmente es imposible ganar después de un ataque tan largo, pero Taddei lo logró. ¿Es el ciclista más fuerte de su generación? De eso ya no hay ninguna duda. Sigue hablando Merckx. ¿Sabes a mi edad se necesita mucho para dejarme boquiabierto? Bueno, Taddei lo consiguió. Sospeché que podría convertirse en campeón del mundo, pero nunca sí. ¿Realmente es el mejor? Mis felicitaciones. Y Roch, también ha hablado en este caso, en conversación con Nos, da la bienvenida al nuevo integrante Pogacar al grupo de la triple corona. Ahora me siento como si estuviera en el sándwich entre Merckx y Pogacar. Eso no está mal. Hay imágenes, no sé si la habéis visto, de ayer de Roch en la línea de meta, bueno, en la zona mixta, saludando a Taddei Pogacar y haciéndose una foto con Taddei Pogacar. Es muy hermoso, también lo hace todo un poco más humano. Han pasado 37 años desde que lo hice y estuve 13 años después de Merckx. Todo el mundo decía que ya no era posible, que esta era una generación diferente, pero creo que los récords están para batirse. Para mí es muy bonito que una tercera persona haya realizado el triplete. Me parece fantástico poder estar allí para darle las llaves de la casa. Se ríe. Y qué paseo. No se puede descubrir su actuación sobrehumana. Dice, Fueron necesarios 37 años, pero creo que mientras tanto otros corredores también pudieron hacerlo. Froome, Thomas, Armstrong, todos podrían haberlo hecho. Solo si ganas el giro y el tour te conviertes a menudo en un determinado tipo de corredores. Y si en el mundial consigues un recorrido llano, a menudo tienes una desventaja, porque como ganador de un gran tour, a menudo no eres un velocista de primer nivel. Pero este año fue diferente. No puedes tener un recorrido así todos los años en el mundial, porque favoreces a un determinado tipo de corredor. Este fue el año de Pogacar para hacerlo. Así que hay también los comentarios, las opiniones de los dos ciclistas que en la historia ya habían conseguido lo que ayer igualó, mejoró, en este caso, por el monumento que tiene ya este año y que pueden llegar a ser dos, Tad y Pogacar. ¿Vale? Pero ¿qué dijeron ayer los dos principales rivales en la línea de salida al menos teóricos, principales rivales, de Tad y Pogacar después de la carrera del elloveno? Hablo lógicamente de Mati Van Der Poel y hablo de Tad y Pogacar. ¿Vale? Yo creo que cuando doblan vuelta a Tour no hacen burgos tampoco, no, no, no. Se va a altura, a descansar a altura y a volar. Es que no solo el ataque a 100, es que el pelotón estaba entero, era todo un pelotón contra él. Lo de ayer fue una barbaridad, lo de ayer fue una barbaridad. Mati Van Der Poel ¿qué dijo después de la carrera? En realidad era como si también estuviéramos luchando por el título mundial detrás de Pogacar. Es lo que dijo ayer. Pero yo creo que se referirá a que fue muy duro también por detrás pese a que Pogacar ya se iba a proclamar campeón del mundo. Hay otras declaraciones, creo que aquí también lo dirá, en este caso esto es de rueda de prensa de ayer de Mati Van Der Poel en las que dice que fue para Mati Van Der Poel fue su mejor carrera. Su mejor carrera. O sea, imaginaos. Le preguntan por si fue muy difícil trabajar de manera conjunta en coger a Pogacar. Dice que fue simplemente la élite el más fuerte. Lo sorprendente fue que ese grupo estaba en perfecto orden pero todos estaban demasiado destrozados para echar abajo la fuga. Sinceramente ese fue el gran problema. Fue realmente una de las competiciones más duras en las que he participado y creo que los ciclistas que no participaron no lo hicieron porque simplemente o sea, los que no estuvieron ahí fue simplemente porque no pudieron estar. ¿Vale? Le preguntan sobre el momento en el que Tadej Pogacar atacó. Dice lo vi pero en realidad pensé que era un ataque bastante estúpido. Eslovenia no pudo controlarlo así que sospeché que se trataba de un ataque de pánico. También pensé que fue ahí donde perdió su oportunidad de ganar el título mundial cuando Bélgica tomó el control. Es decir, que pensó que Bélgica cuando se puso a trabajar sí que realmente podía echar abajo la fuga. Pero Pogacar ha demostrado lo contrario. Es de otro planeta. También estoy seguro de que no estaba en su cabeza hacer eso. Atacar en ese tramo a 100 kilómetros del final es increíble. Íbamos detrás del todo el tiempo. De vez en cuando reinaba el silencio en el grupo pero eso se debía a que todos estaban al límite. En realidad fue muy duro. ¿No deberían los Países Bajos haber hecho más en la persecución? No, no lo creo. Mis compañeros sí me preguntaron si debían cerrarlo pero preferí jugar un poco al póker porque también sabía que la situación de otros países no era buena. Tampoco éramos el gran favorito. Quería poner nervioso a los demás imagino que habla de Bélgica creo que también logré asustar a uno de los máximos favoritos entiendo que habla de Renko fue una buena elección por nuestra parte. Bueno, pregunta por Mollema después de su victoria en Flandes usted dijo que esta era la de Pogacar ¿Dónde termina esto? No tengo ni idea parece que esto no ha hecho más que empezar creo que está más fuerte que nunca también es el merecido campeón del mundo tras la actual temporada Tadeises es el único que merece vestir esta camiseta este mayor creo que también será un fantástico campeón del mundo digno de ver chapó por Matío Underpool ¿qué le dijiste en la ceremonia del podio? que estaba loco lo conozco desde hace tiempo y nos llevamos bien creo que todo el mundo está contento con él como campeón del mundo siempre pienso que es fantástico que es el mejor ciclista del mundo sea el campeón del mundo o no Tadei es eso en este momento y por eso es bueno que pronto use el mayor de arcoíris ¿qué consejo le da? ¿cómo fue vestir ese mayor de campeón del mundo? y demás ayer se confirmó en esa rueda de prensa que no va a correr y Lombardía el 12 de octubre ¿vale? de hecho aquí lo refleja Chiro de la gacheta Matío Underpool acaba de confirmar que no estará en Lombardía el 12 de octubre pero que correrá el Mundial de Gravel el próximo domingo día 6 ¿vale? sí que va a estar en ese Mundial de Gravel el próximo domingo pero no va a estar en Islón Mardía el próximo día 12 es decir que corre el domingo y que dice adiós a su temporada y el otro gran favorito que dijo después de la carrera un renco de Benepul que ya hablamos ayer con Antonio y con Paul que parecía muy nervioso parecía bastante nervioso muy muy nervioso durante toda la carrera renco y Benepul sobre todo en la recta final o después del ataque de Taddy Pogacar las perlitas que ha soltado Matío Underpool iban por renco está clarísimo y dice que fue una carrera muy especial ¿vale? fue una carrera muy especial por supuesto que me sorprendió el ataque de Pogacar todavía faltaban unos 100 kilómetros normalmente eso es un intento de suicidio así me pareció en un momento dado cuando nos acercamos en la última vuelta pero cuando llegamos a 30 segundos yo creo que no llegaron a ser 30 fueron más comenzamos a perder tiempo de nuevo a partir de ahí creo que pudo mantener el liderato y ser campeón fue una carrera muy especial en este recorrido podías quedarte un poco entre a rueda para ahorrar energía pero en cierto momento la carrera explotó fueron 100 kilómetros a todo gas en lo que respecta a mí no pude hacer más ha sido una carrera bastante explosiva y muy exigente no puedo vencer a los muchachos con los que estuve en el sprint así que probablemente esto fue lo más lo máximo que pude alcanzar hoy la verdad que las palabras de Matthew Van Der Poel son de Chapó las de Renko pues no habla nada de de Tadipo Gatchar dice poco de Tadipo Gatchar que fue un suicidio que pensaba que era un suicidio y demás los que sí hicieron autocrítica fueron los compañeros de Renko y Benepul los belgas colectivamente dijeron que no estuvieron completamente atentos hablando de ese ataque hola Francis bueno dice anda que debe estar contento Renko Renko ha tenido que pasar mala noche pero los belgas sus compañeros sí que hicieron autocrítica y dijeron que deberían de haber estado más atentos en ese momento al inicio de la penúltima vuelta vi a Esloveni acelerar la cabeza del pelotón reconoce Benot en Headland News luego mira a mi alrededor y no vi a Renko así que bajé para buscarlo por eso vine desde muy lejos Quentin Herman dijo mi trabajo era rodear a Renko hasta que pusiéramos nuestras cartas sobre la mesa por primera vez a tres vueltas del final y Tim Belens deberíamos haber estado más adelantados cuando Taddei atacó justo antes del mundial comencé a entrenar con Taddei en Mónaco luego dije que no esperaría hasta el me dijo que no esperaría hasta el final pensé que estaba bromeando en ese momento no estábamos completamente atentos resume Benot un error por nuestra parte ¿vale? y Steven no perdón el seleccionador nacional cuando el grupo grande contra Kniggy de Blue se alejó y tenía una ventaja de más de dos minutos Jasper Steven se acercó para preguntarle si debían ponerse en marcha dije que no era necesario pero que estuvieran atentos al intento al asalto de Pogacar y bueno Benot también habló Van Gill traté de acercar a Renko lo máximo posible para que pudiera saltar pero mis piernas se llenaron bastante rápido no he tenido un gran día decía el pobre de Van Gill que yo creo que era al que menos se le podía exigir en este caso en estos momentos me gustaría ser periodista para preguntarle a Renko si Pogacar gana así de fácil porque no tiene rivales bueno aunque fuese periodista iba a tener complicado acceder al amigo Renko Ebeni al amigo Renko Ebeni pero no sé yo creo que Renko está más cerca pero no llega al nivel de no llega al nivel de no llega al nivel de así que obseso 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 así está la película de momento así está la película españoles 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 los dos españoles que mejor estuvieron en la carrera empezamos por Enric en este caso octavo del mundo podemos decir en este caso a Enric Mas que habló para la Federación Española de Ciclismo después de la carrera y dijo lo siguiente yo creo que teníamos para estar un poquito más cerca de las medallas pero la realidad es que hemos hecho octavos lo importante es que estamos ahí para pelear bueno se nos ha ido Tadej o se ha ido Tadej a falta de 100 kilómetros después creo que hemos jugado bastante bien nuestras bazas una pena Mikel y Pello que han tenido una caída y han tenido que abandonar porque eran dos personas fundamentales dos corredores muy buenos y además son dos corredores que saben leer muy bien la carrera y nos ha faltado eso nos ha faltado su grano de arena que cuenta muchísimo y nada y después Roger también ha estado muy bien y nada yo he podido estar ahí en el grupo para pedear pero no ha podido ser ahí había corredores muy rápidos que normalmente pues ganan sprints de grupos muy rápidos y yo he intentado pues a falta de uno y poco o uno pues irme pero Van Der Poot me ha visto por el de reojo y ha salido y nada no puedo decir más sí me encantan me encantan las carreras de un día ahora hemos terminado bien la vuelta yo creo que muy bien para estas tres clásicas italianas que corro con el equipo y como dices a mí me encantan pues esos tipos de recorridos recorridos duros me hubiese gustado un poquito más duro pero bueno el Mundial era así sabíamos desde hace desde que presentaron que era así y nada a por a por otro pues eso declaraciones ya digo que dio a la Federación Española de Ciclimo al terminar y el undécimo fue Ruggi Adrià que hizo un carrerón la verdad el ciclista catalán del Red Bull Borajas sí bueno contento con el con el rendimiento un poco con la espinita no de haberme quedado justo coronando la última subida y no haber podido estar en el grupo que se jugaría las medallas y bueno un poco un poco decepcionado por eso pero bueno general el rendimiento ha sido bueno y bueno podemos sacar algo positivo de aquí hemos visto la caída de Pello que era una de las bazas más importantes del equipo y bueno en principio ha sido pues una pena porque he llegado en gran momento de forma pero lo bueno del equipo que tenemos aquí es que los ocho estamos muy bien y los ocho éramos competitivos así que bueno hemos seguido para adelante con la carrera verte ahí en una carrera pues como ser mundial que es lo máximo en el ciclismo pues me da esa confianza extra y ese no saber que estás haciendo bien y que soy capaz de estar de estar ahí sí pues ahí está ya digo declaraciones de los dos mejores de los dos ciclistas españoles que mejor clasificación obtuvieron en ritmo octavo rusia diría undécimo y yo creo que poco que reprochar yo lo he dicho antes a la selección española en el mundial y mira que algunos estaban esperando a ver qué pasaba para soltar para soltar lastre y para soltar un poquito de pim pam pum pero creo que la mayoría se ha tenido que guardar un poquitín yo creo que que no estuvo no estuvo mal no estuvo mal no estuvo mal